Hola, soy Marcela, embajadora de marca de Estrella International. Hoy les voy a contar sobre nuestro sistema de entrega de nicotina recargado. En nuestro kit puedes encontrar el manual, el manual de uso. Vas a encontrar un bot de beber un last a 35 de nicotina. Vas a encontrar el cargador, este es un cargador genérico. Y vas a encontrar el device. Este device lo tenemos en cuatro colores. Azul, gris, negro y rosa. Nuestro gran diferencial es la innovación que tenemos en sabores. Tenemos 11 sabores, 3 sabores referentes a Hamilton. Tenemos 2 sabores referentes al tabaco, a cigar. Y tenemos unas esencias que son frutales. Manejamos 3 niveles de nicotina, 20, 35 y 50. Y recuerden también que nosotros no nos olvidamos de aquellos que no les gustan los sabores sino que simplemente quieren consumir la nicotina, quieren papear. Para ellos tenemos entonces este sabor, flavorless, para que puedan disfrutar de nuestros productos. Nuestro dispositivo es súper sencillo, súper práctico. Lo puedes guardar en el bolsillo, lo puedes guardar en tu camiseta, en tu bolso. No necesitas hundir ningún botón. Nuestros sabores son excelentes. Este pot coincide perfectamente con el device en ambos lados. Entonces no importa en qué lado pones el pot. Vas a saber cuándo lo estás usando porque esta luz se va a poner blanca. ¿Sabes? Cuando ya es momento de cargar el device porque esta luz va a titular naranja. En ese momento lo pones a cargar más o menos dura hora y media hasta que la luz quede blanca totalmente. Nuestro device viene con una precarga del 35%. Les sugerimos a nuestros clientes que por favor cuando lo compren lo pongan a cargar hasta que la luz se ponga blanca.